Muy buenas, hoy quiero hacer una prueba con pirata y es que le voy a poner aquí un trocito de salsichón y queso y vamos a pintarlo a ver qué es lo que hace un trocito de salsichón y queso y vamos a pintarlo a ver qué es lo que hace un trocito de salsichón y queso y vamos a pintarlo a ver qué es lo que hace un trocito de salsichón y queso y vamos a pintarlo a ver qué es lo que hace un trocito de salsichón y queso y vamos a pintarlo a ver qué es lo que hace qué ha hecho comerte ¿está más bueno? ¿está más bueno chicos? no hay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!